Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la Agenda Informativa nos llevará a hablar de un tema tabú para muchos en nuestro país, la sexualidad de los mexicanos. Y realizaremos un recorrido por los corredores peatonales en el Distrito Federal. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la Agenda de Cadena 3. Comenzamos. ¿Qué tanto sabe acerca del sexo? De la sexualidad. Un tema tabú para muchos, pero de suma importancia para entender el comportamiento de la sociedad en nuestro país. Es la sexualidad de los mexicanos, un trabajo de mi compañero Emiliano Ortiz. La sexualidad es definida como el conjunto de condiciones biológicas, anatómicas, fisiológicas que caracterizan a hombres y mujeres. El acto sexual tiene como objetivo la reproducción, pero influye en términos como la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor. ¿Sabes qué opinan los mexicanos de la sexualidad y cómo la viven? Son nuestras necesidades básicas. El sexo es parte de nuestra naturaleza. Son necesarios porque es una necesidad natural en cualquier ser humano. Es un alivio de que te relajas, bajas tu estrés, más que nada. Una marca de condones hizo un estudio que declara que México se encuentra dentro de los 10 países más activos sexualmente. Los mexicanos mayores de 33 años tienen en promedio 1.5 relaciones íntimas a la semana. Somos como esta mezcla bonita entre la cultura prehispánica y los españoles. Y hablar del mexicano de pronto resulta muy complicado porque habemos muchos tipos de mexicanos. Aunque no es un hábito planear los encuentros sexuales, en México se acostumbra a intimar los fines de semana y en horarios posteriores a las 11 de la noche y antes de las 2 de la mañana. Y los mexicanos tendemos a ser más espontáneos, ¿no? Somos como mucho más reventados, por llamarlo así, como mucho más de, pues serio, ¿no? Y parte del no cuidarnos, o sea, del no usar condón en este caso, tiene que ver con esa espontaneidad. Tiene que ver con me agarró, ¿dónde te agarró el temblor? Pues ¿dónde te agarró? Respecto a las posiciones preferidas, ellos gustan situarse detrás de ellas y ellas prefieren estar arriba o debajo de sus parejas. Las mujeres ponen énfasis en la firmeza de la erección de su compañero y los hombres se concentran en tener la capacidad de penetrar. Es así que los mexicanos dejan de lado las caricias y el jugueteo previo al coito. Tenemos esta creencia de que los genitales son la parte fundamental, esencial, vital, que sin ellas no hay sexualidad. Y entonces lo único que me enfoco es en los genitales. Claro que sería una, así, un gran avance si lográramos romper con esta creencia. Muchas suposiciones rodean el acto sexual y existen diversos prejuicios alrededor de él. Tendemos a ser penosos, de pronto es como, no, no te voy a mostrar mi cuerpo y estoy pasada de kilos. Y entonces de pronto se vuelve complicada la relación sexual porque entonces me estoy fijando en cómo estoy y cómo me veo en lugar de estar presente en el acto. De la virginidad en las mujeres, que las mujeres solamente son para un hombre, que hay que casarse, que hay que tener hijos, que hay que formar una familia. Una firma farmacéutica afirma que 63% de los mexicanos activos sexualmente están bastante satisfechos con su vida sexual y los países que siguen son India con 61%, Francia 25% y Japón 15%. ¿Pero es cierto? La gente no hablamos naturalmente de la sexualidad, no decimos las cosas como son, nos cuesta trabajo hablar de ella. Con todo respeto, ¿cuántas relaciones sexuales tiene la semana? Sin comentarios. Cada semana es diferente, a veces muchas, a veces muy pocas. No sé cuántas. No puedo. Pues yo me atrevería a decir que no, no somos tan plenos sexualmente, ¿no? En mi experiencia, todas las preguntas que a mí me llegan, todo el tipo de dudas que la gente tiene, es muy curioso porque sigue habiendo como esta, ¿cómo ponerlo? Como esta barrera donde la moral, ¿no? Sigue siendo un gran filtro para cómo vivo mi sexualidad, lo que es políticamente correcto, lo que se debe hacer. La educación sexual influye directamente en este aspecto. Sigue habiendo muchísimas dudas, tristemente muy básicas y de cuestiones fisiológicas que deberían ser de primaria, ¿no? Hasta dudas como que tienen que ver más como con el amor, con la relación de pareja, con qué está bien, qué está mal. Siempre estamos buscando y es una pregunta muy, muy básica, qué está bien y qué está mal. La Iglesia a lo largo de la historia ha catalogado a la sexualidad como prohibitiva para el placer y solo la ha visto como el medio para procrear. Tiene una influencia muy fuerte la Iglesia Católica en México y en los últimos años se ha visto más su forma de tratar de influir, ¿no? Teniendo relaciones muy amplias con el Vaticano, la educación que da la Iglesia es procreativa y para el placer no, para el placer es un pecado, eso está prohibido. Otro aspecto que la Iglesia ha desaprobado es la homosexualidad. Es algo que se ha presentado desde los primeros tiempos del ser humano, en las culturas ancestrales, por ejemplo, en los griegos, en los atenienses específicamente, ellos lo tenían muy bien delimitado. Hay que tener hijos para seguir manteniendo la raza humana, entonces para eso se tenía una mujer y se hacía todo este rito y tenían pues todos los beneficios de lo que es constituir una familia, ¿no? Pero también había actividades homosexuales como para el placer. Él es Santiago Pineda y ella, Carolina Martínez, quienes han expresado ante la sociedad su homosexualidad. Para mí la homosexualidad es simplemente una cuestión de preferencias, de gustos, no es algo que alguien me haya impuesto o que yo haya elegido por moda, ¿no? Yo lo veía como una falla, yo lo veía como una falla porque yo decía, es que, ¿por qué soy gay? ¿no? Porque me causaba este sentimiento de culpa de tener que pensar en un futuro, de tener que decir cómo le voy a explicar yo a la gente. Con mis papás no, o sea, ellos yo supongo que lo saben, pero yo abiertamente nunca se los he dicho. Me causaba a mí mucho conflicto, me causaba mucho conflicto por cómo era mi familia, por cómo era la escuela, por cómo era la sociedad. Me preocupaba mucho que la gente descubriera que yo era gay o que yo tenía esas predilecciones. Yo hablé con mi padre y con mi hermana y pues fueron diferentes formas de tomar la noticia, ¿no? O sea, mi padre, en un principio, lo primero que me dijo fue, ¿y nunca has intentado intimar con una mujer? Y mi respuesta fue, ¿y nunca has intentado intimar con un hombre? Y yo lo manifestaba de diferentes formas, que era el no cuidarme, el dejarme engordar muchísimo, el jamás peinarme. Intenté suicidarme dos veces, que yo me volví un cóter. Tengo un cóter, son aquellos que se cortan para que a través del dolor mitiguen el sufrimiento. Me cortaba en los brazos, en las piernas, en los muslos, en lugares donde de preferencia la gente no pudiera verlos. Santiago decidió hacer un videoblog y expresar su homosexualidad de manera cómica con un fondo inteligente. El tema aquí es que cuando uno habla acerca de cómo se vuelve uno gay, pues hay muchas preguntas al respecto. De si uno se hace o nace. Y en este caso lo que quiero hablar es de cómo lo descubrí yo. Desde mi muy particular punto de vista, la gente no se convierte en gay. Sino que la gente ya lo es. Y poco a poco lo va descubriendo. Bueno, muchísimas gracias. Mi idea era poder hacer un videoblog donde gente que estuviera en una situación similar a la mía pudiera encontrar respuestas a esas preguntas que yo me hice. Creo que al estar haciendo este videoblog, también estoy tratando de romper ciertos estereotipos. Para que vean que existen diferentes formas de ser. Creo que lo más importante es que jamás pierdas de vista que la persona que está viviendo tu vida eres tú. Nadie más la va a vivir por ti. Nadie más se va a aventurar. Nadie más se va a equivocar. Nadie más te va a hacer reír más que tú mismo. En el momento en el que logres comprender eso, entonces vas a poder empezar a ver qué cosas necesitas tú para poder sentirte a gusto. Para poder ser quien realmente quieres ser. La homosexualidad es una minoría alrededor del mundo. En el país no existe una estadística que afirme cuántas personas en México tengan esas preferencias. Existen otras prácticas sexuales como las parejas swingers. Ser swingers es algo que ya traes. Es algo que sientes que va a nutrir y que va a complementar, a aderezar si quieres la relación que ya tienes con tu pareja. Pues para mí es como una manera de expresarte, ¿no? Más abierta. Digo, se quita mucho entre las parejas lo que es la infidelidad, el cumplir yo mis fantasías por mi lado sin tomar en cuenta a mi pareja. Entonces, pues realmente es como ser más sincero, ¿no? Contigo mismo y con tu pareja. El hecho de que ames a tu pareja es lo que hace que disfrutes que ella esté con otra persona. Ellos llevan ocho años juntos como pareja. Su relación se basa en la confianza y comunicación. Es comunicación y confianza por parte de los dos. Ser swinger es el placer de compartir a tu pareja y a la vez de que tú seas compartido. Si no disfrutas esas dos cosas, entonces estás en el camino equivocado. La comunicación es fundamental. Si no tienes ese canal de comunicación que es necesario para entrar a este ambiente con tu pareja, no lo intentes porque ella lo va a tomar a mal. O lo que te digo, si ella acepta la propuesta, tú lo vas a tomar a mal. Dos, nadie está obligado a nada. Pero si no estás bien seguro de a qué vas, mejor no vayas. Porque ser swinger lo debes... ya naces con eso. O te excita de sobremanera ver a tu pareja con alguien más. O de plano te hace enojar como nunca en la vida. Barber Troya y tu relación de parejas puede terminar en algo desastroso. Ser swinger fortalece tu relación, los celos desaparecen, la desconfianza desaparece. Y las parejas swingers son de las más estables que podrás conocer. Pero a la vez, si tú buscas esto, si tú buscas entrar al movimiento swinger como una solución a tus problemas de pareja, lo más probable es que se una. Su primera relación sexual, swinger, la experimentaron con una amiga. Dentro de esta comunidad se considera un error intimar con personas que representan un afecto. El hecho de involucrarse con conocidos en el ambiente swinger se considera un error porque puede trascender más allá de la fantasía y del juego sexual. Entonces lo mejor es invitar a alguien que acepte su rol de tercero y que después puedas darle las gracias y cada quien por su lado. A la hora de verlo ya real, si dices, híjole, no, yo no esperaba sentir esto, dices, bueno, estoy viendo a mi amiga con el amor de mi vida, o sea, se te atraviesa, pues, pero qué rico estar viendo cómo la hace disfrutar y saber que es mío, nada más. Preferentemente ellos acuden a clubes swinger para encontrar una pareja y compartir esa experiencia. Definitivamente empieza por lo físico, pero no es lo único. Que sea una persona educada, que sea una persona limpia, que pueda expresarse con propiedad y que todo eso genera una química que te das cuenta de inmediato. La mayoría de las veces se ha dado así, oye, mira, me gusta esa niña. Y pues ya o se acerca a él o me acerco yo. Nos ha pasado que de repente, pues ya cuando me hiciste a la niña ahí, hola, ¿y cómo se llaman? O sea, y se da solo muchas veces. La protección sexual en estas prácticas es vital para una experiencia plena y segura. Afortunadamente la comunidad swinger presenta el índice más bajo de enfermedades de transmisión sexual dentro de cualquier práctica sexual, heterosexual, bi, gay, la que sea. La salud sexual de los mexicanos, por ejemplo, se ve interrumpida por diferentes factores. En hombres jóvenes, el problema de disfunción sexual más importante es el trastorno de la erección. Luego sigue el de la eyaculación precoz, pero en general básicamente son por cuestiones psicológicas, por cuestiones de depresión, de estrés, de una exigencia muy alta en un determinado lugar. La disfunción eréctil es un problema que afecta a más de 6 millones de mexicanos. Sin embargo, debido al machismo, pudor y prejuicios, y a que se asocia con una falta de virilidad y vejez, menos de 20% de ellos acude al médico, afirma una encuesta realizada por el Área de Urooncología del Hospital General de México. En hombres de 40 años en adelante, general, y que tengan problemas de salud severos, son los problemas de erección, pero ahí son problemas por cuestiones de enfermedad. Uno de los mayores motivos de divorcio en parejas mexicanas es debido a la disfunción eréctil, problema que afecta no solo al hombre, sino a la mujer, aunque las mexicanas también pueden padecer disfunciones sexuales. La sexualidad de los mexicanos, un tema difícil de tratar, pero que es un factor que describe el comportamiento de la sociedad en nuestro país. Menos autos y más corredores peatonales. Un modelo pensado por las autoridades del Distrito Federal para convertir calles históricas como 16 de septiembre en un corredor especial. Un modelo de vialidad de uso compartido con zonas peatonales y vehículos intercaladas. Un trabajo que tiene una inversión de 40 millones de pesos y que se espera concluya en su totalidad en este diciembre. El objetivo, promover la movilidad y el tiempo que es oro. Es un trabajo de Enrique Sánchez. Eduardo Aguilar, ya inicia este proyecto de la petroalización de 16 de septiembre. Cuéntanos un poco en qué consiste y en qué es un proyecto. Efectivamente, el proyecto de 16 de septiembre forma parte de las acciones puntuales para la regeneración del centro histórico. Se han analizado varias calles con el potencial de convertirse en peatonales o semi-peatonales. El caso particular de 16 de septiembre, por un lado, atiende a la necesidad de espacios públicos y calles peatonales que ya se han rebasado en calles como Madero. Donde, bueno, ya es insuficiente el espacio. Te hablamos que fue un éxito. Ha sido un éxito. Sí, es un éxito. Y, bueno, en base a esa experiencia estamos afinando para mejorar lo que será la intervención en 16 de septiembre. Hablamos que los comercios no se verán muy afectados en este tiempo de obra. La intención es hacer la obra de manera que no afecte las operaciones de los mismos. Trabajamos primero de una acera y después de la otra para evitar cualquier tipo de afectación. Ya se está dando a conocer el tema de la rehabilitación. Así es. Aquí vemos alguna vista de lo que se está haciendo. Principalmente estamos trabajando con pavimentos, homologándolos y dándoles un mismo nivel. Como puedes ver, en este caso en particular es donde conviven carros, autos y peatones, simplemente delimitados con volardos. Obviamente cuidando temas de cruces peatonales, límites de velocidad, destinos y orígenes. Hicimos un estudio de aforos. Esta calle en sus aforos máximos peatonales, en un sábado por hora, estamos hablando de 4.300 peatones utilizándola. Y de automóviles va entre 300 y 500, variable. Entonces, si medimos esta diferencia de uso peatonal contra uso vehicular, pues es muy, muy importante el tema peatonal. Las obras de peatonalización que se llevarán a cabo aquí en 16 de septiembre, por supuesto que buscan afectar en menor medida a los peatones, generalmente transitan por el centro histórico, a los automovilistas, pero primordialmente a los comerciantes, empresarios que tienen distintas tiendas aquí sobre 16 de septiembre, empresarios zapateros, tiendas de conveniencia, pastelerías y distintos comercios, tiendas de ropa. Vamos a platicar con algunos de estos comerciantes. Estamos en la esquina de Palma y 16 de septiembre. Hay que cruzar con cuidado aquí, porque incluso nos han comentado, es un crucero donde se han registrado distintos accidentes. Entramos aquí en una tienda de ropa de mujer. Platiquemos con las personas encargadas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Señora, hay un proyecto para peatonalizar esta vialidad. El 6 de septiembre, ¿ustedes ya lo conocen? ¿Ya se los mostraron las autoridades? Ya hicieron un comentario sobre ese proyecto que tienen. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Mejorarán las ventas con menos tránsito vehicular y quizá más visitantes? Para nosotros, yo creo que sí, porque las ventas están muy bajas. Y esperemos que ya con la afluencia de más personas se mejore esto, porque sí está crítico. Tener una calle peatonal yo creo que es muy importante. Es parte del atractivo turístico del centro histórico. Y ya que esté terminada la obra y que esto pueda funcionar como una calle peatonal, yo creo que nos va a dar beneficios en cuanto a derrame económico a nuestros restaurantes, porque eso nos va a traer más clientes. Y en ocupación nos puede dar el atractivo de tener un hotel a pie de calle peatonal. En el caso de las banquetas, en el caso del arroyo vehicular, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con esta... Bueno, estamos trabajando en un modelo diferente de ciudad. Anteriormente, pues como puedes ver, la prioridad era el vehículo. Las calles comenzaron a diseñarse para vehículos, delimitando el espacio peatonal. Con este nuevo modelo de calle compartida, el peatón es quien lleva la prioridad, lleva los mejores espacios y se consideran algunos accesos para vehículos con ciertos lineamientos y reglamentos. ¿Durante este tiempo habrá acceso a los estacionamientos, durante el tiempo de obra me refiero? Sí, controlado, pero sí, estamos respetando. Habrá algunos momentos, unos lapsos que tengamos que controlar ese acceso, pero en coordinación con los propietarios y usuarios. ¿Qué veremos a partir de diciembre, cuando ya esté concluida esta obra? Bueno, vamos... Los peatones que acostumbramos a llegar al centro de usuarios. Sí, veremos una calle segura, con prioridad al peatón, con una mejor iluminación, con una... también estamos contemplando el tema de vegetación, algún mejoramiento vegetal, vamos a incorporar nuevas especies. A diferencia de madero, también estamos creando algunas áreas de estar, que han sido una solicitud de ciudadanas, áreas donde los peatones puedan descansar o recrearse en ciertas zonas, evitando también que estos árboles obstruyan fachadas de valor arquitectónico, también, pero sí unas áreas de estar en arriates, de esta forma, a diferencia de madero que están en maceta, aquí sí serían considerándose jardineras. En el caso de las obras que se llevaron a cabo aquí en el corredor madero hace poco más de dos años, de acuerdo con las autoridades, se registraron importantes beneficios, no sólo para los peatones, sino para comerciantes y vecinos de esta zona importante del centro histórico. Diariamente por aquí caminan alrededor de 108 mil, 110 mil personas, y en temporada alta, como son vacaciones o diciembre, llegan a caminar por este lugar hasta 200 mil personas, cuando se reciben flujos de más de un millón de personas en todo el centro histórico. Las ventas, de acuerdo con las propias autoridades, pues han aumentado en aproximadamente un 40% para todos los comercios que se ubican en esta calle importante del centro histórico. De ahí que se busque también peatonalizar en los próximos meses la avenida 16 de septiembre. Nos parece bien, yo creo que la gente que viene a visitar el centro va a tener más áreas por donde transitar tranquilamente. Somos positivos, pensamos que es en beneficio y estamos totalmente dispuestos a adaptarnos al cambio. Un hecho relevante finalmente de estos trabajos que se llevarán a cabo sobre el 16 de septiembre es que será la primera de varias obras que buscan mejorar la movilidad aquí en el centro histórico. Se trabajará también en la calle de Seminario y en la calle de Moneda a un costado del Palacio Nacional para finalmente, en un futuro próximo, hacer trabajos de peatonalización en la Plaza de la Constitución, aquí justo en el centro de la ciudad. De esta manera hemos llegado al final, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. La televisión más abierta que nunca.